Hola que tal chicos, espero que estén muy bien Bueno, aquí estamos en un arranque de Overwatch En si, simplemente este video va a ser para que vean como es la onda de las rankings en Overwatch Simplemente miré para allá porque quería ver si ya había salido el sol Como pueden ver ahí arriba son las 6 de la mañana Y bueno, más o menos me ahorro estos días que más o menos tengo libre para poder grabar todo lo que pueda Grabar así como... todo lo que pueda y bueno, así vamos Vamos a grabar un arranque, la idea va a ser ir con Roadhog Si no sale con Roadhog o si me pone una escaramuza voy a ir como adelantando el video Igualmente no voy a hacer que se coma todo el video o toda la partida Sino que la idea va a ser que vean más o menos cuando empiece el arranque y cuando jugamos el arranque ¿Ok? Espero que les guste Tengan en cuenta que este arranque por lo general se juntan entre los que son buenos y malos Puede tocarte cualquier cosa, así que vayamos a ver Yo ya soy plata y tengo 1575 puntos creo Y así que bueno, igualmente lo van a ver cuando entremos Vamos allá Bueno chicos, ahí empieza la partida Más o menos acá comparan lo que tiene uno con el otro Como ahí hay un ranked Como que no lo ponen Pero bueno, son 3 oro Acá yo tengo plata Bueno, pero si esto no está muy nivelado que digamos Solamente está en un ranked Más o menos ahí, así que bueno Voy a intentar ir con mi Roadhog Para ponerme de tanque Espero que saquen un Rayhardt también o una D.Va Pero bueno, vamos a ver qué onda Ahí ya hay un curador Ya hay un Helper, ya hay un Torretero Me falta un Rayhardt Chris La idea de este video va a ser ir con Roadhog Así que Vamos a ver qué onda A ver si me dejan ir con Roadhog O no Y no voy a tener que sacar a un Rayhardt Ray Kami Kaze Dejen de perder el tiempo y prepárense Tenemos uno menos Ahí está 4 3 2 1 Primera ronda Capturo el objetivo Potenciamiento de daño listo Secretamiento de daño listo Y cosas por ejemplo B dengue Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllppvg Qué lástima chico. Bueno, para mí es bien. Los héroes nunca mueren. Oh, gracias. Bonita, gracias. Epa. Necesidad práctica. Detrás de ti. Transportadores líneas. Los movemos. Detrás de ti. Quítanle los de encima. Reciba. Uff, casi me mata. Casi me sacan de él. Muy bien. Pienso que iba a ir para la izquierda y se volvió para atrás. Muy bien. Bien, bien, bien. Cayó mucho. Los ganchos. Eso no me gustó. Pero bueno. Es la primera partida que juego en el día. Así como que estoy... Estoy como de... Pero bien, 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 bien. Eh, vas a mostrarles solamente un arranque de... Si después tienen que llegar a un arranque con otro. Me dicen. O sea, voy a ver si uno de cada personaje. Igual te voy a ver si juego de última dos partidas con cada arranque. O sea, con cada personaje. Ahora voy a ver si puedo otro con Bowhook. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cérdida ronda. Se me loco. Se me loco. Bueno. Se me fue todo el... La interfase a veces me pasa. Pero no puedo dejar. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, nadie me hizo apurar, no sé qué onda No sé qué onda, entonces ahí me curaron No sé, ahí al final me curaron Y ahora sí Quédate macho Ese Reihard está jugando muy bien Nuestro Reihard está mandando Necesita sanación Muerte, ¿dónde? Ven aquí ¿Están listos? ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Suscríbete! 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 Bien Estoy quedando en el punto porque hay rojo Tiro a obtener la ulti por las dudas hasta el final Mi habilidad máxima está descargándose Corte al ritmo Perfecto Ahí lo veo No, no puedo hacer nada Cuando vi que se estaba muriendo, quería salir, pero no pudo hacer nada Me ha percibado al Reyhard y... La habilidad máxima está recargándose Agrúpense Ah, como me cagó el... Con todas las ulti venía el Reyhard No dábamos a poder hacer nada No debí morir Me comí todo el daño No, ya está Es un gano No va a entrar aquí Qué desastre Cómo lo... nos acabó Lucio Lanzó la ulti justo y... Qué lástima, macho ¡Vamos! 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 Ganamos la primera, perdimos la segunda Esa ganó, ganó Esta es la que jugué sin mira Vamos a ver si ahora con mira va mejor Estar todo mejor 5,4,3,2,1 Brea 2,captumento objetivo ¡Sortan yo frente aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 No quieres empezar una guerra conmigo Oh, viene para No puedo No puedo avanzar por siempre ¡A el martillo! Bien Estás potenciado, entra Me da pegame Si te... como que salgas te reviento Como que te quedes a mi lado te reviento Eh, nivel 50 No creo tenerla jugada por siempre Si, sabía que era esa Lo manda a los dos volar Eh, difícil La jugada de la partida La verdad que... Se la ganaron Bueno chicos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si el video te gustó Dale me gusta, compartan y suscríbanse Si tienen alguna duda Me la dejan en comentarios Muchas gracias por ver chicos La verdad que... Me ayuda mucho que vean mis videos Hasta luego Si el video te gustó Por favor dale me gusta Si el video te gustó Si tienes alguna duda Déjala en la caja de comentarios Si quieres que empiece una nueva serie De algún juego Déjalo en los comentarios Y lo checaré en la brevedad Sígueme en mis redes sociales Y checa la página de Wix Si buscas algo en específico Que ahí lo encontrarás más detallado Muchas gracias por ver Yo soy Gilganoitra Y hasta luego Gracias por ver el video